Vídeo Games Live se presenta este 10 de octubre a las 21 horas en el Teatro Caopolicán, etc. Sin uniforme y transistor te invitan a este mega evento. Si conoces el nombre del videojuego que está apareciendo ahora en pantalla, ingresa a www.btc.cl y participa por uno de los 5 Meet & Grip con entradas dobles que etc. Transistor y Sin Uniforme viene para ti. Todos los días aquí en Sin Uniforme estaremos mostrando distintos videojuegos. Mientras más veas Sin Uniforme y más contestes en etc.cl, más posibilidades tienes de ganar una increíble entrada y un Meet & Grip para Video Games Live. Recuerda, etc. Sin Uniforme y Transistor. Lo traen para ti. Llega el momento de recibir a nuestro gran invitado especialista en las cosas paranormales, especialista también en los animales y en las mezclas. Es casi un crossover todo esto. Un aplauso para Carlos Pérez que llegó. Muchas gracias, Pito. Gracias. Carlos. ¿Qué pasó? Me has tratado como un camaleón. ¿Trajo su currículum? Sí, traje mi currículum para postular a cualquier cargo que tenga relación con cumpleaños. Mira, no te preocupes que nosotros tú llamamos. Tú me lo quieras dejar nosotros. Por favor, me llaman sí. Oye, mira, te quiero contar algo súper interesante que tiene que ver con los perros. Por estos días, el pastor magallánico, una raza impresionante, nativa obviamente de aquellas zonas gélidas, podría ser pronto una raza oficial. Así como lo es en nuestro terrier chileno que ya lo mostramos, el perro Washington de Condorito. Podríamos también tener al pastor magallánico que como te contaba hace un ratito, codo a codo está ahí con el ovejero juntando las ovejitas, ¿no es cierto? Para que no se le pierdan ninguna. Pero también, sí, porque imagínate, tenemos hartas ovejitas, tenemos que cuidarlas todas, ¿no es cierto? Y sobre todo en la noche cuando las estamos contando. Muy bien. Bueno, vámonos al grano. Oye, te quería contar una historia, un poquito de terror también, hablando de este tema de los perros. En un monasterio en Inglaterra, los robos tenían dolores de cabeza a los monjes, no hallaban qué hacer. Guardas de seguridad, cámaras, Scotland Yard, que es tal vez la policía más efectiva del mundo, no podía detener estos robos, pero de pronto un rumor circuló por la ciudad. Así es, se supo que tres perros fantasmas rondaban por el monasterio y así se acabaron todos los robos. No se sabía hacer un rumor o no, pero luego el curita encargado del monasterio dijo, ¿sabe qué? No existen los fantasmas, yo tengo tres perros que dice la gente, a lo mejor por tonteras, ¿no es cierto? Que siempre se hablan que tienen poderes sobrenaturales y estos son los monstruos. Y todos quedaron perplejos por tres criaturas enormes, blancas, de dientes relucientes y que, por ejemplo, como lo hizo la película de Lost Boys en 1987, pueden causar mucho temor si son guardianes. La generación perdida, la generación perdida. El perro Thorne, que era el perro que cuidaba el hogar de Max, el líder de los vampiros. Bueno, esa película la reeditaron hace pocos años atrás para que la vea la gente que no está viendo. Como el año 2011, la hicieron de nuevo, hicimos un remake. Deben estar entonces el perro Nanook, que era el perro en ese tiempo de uno de los protagonistas, que era un malamut, y Thorne, que era un pastor blanco suizo. Una raza que muy pocos conocen, pero que es maravillosa. Y yo tengo el placer hoy de mostrarte lo más. José Miguel, José Luis, no sé si se me olvidó el nombre. José Miguel que tiene ahí. Y mira a León, por favor. Ahí está León. León. Este es el perro que tiene atemorizados a los ladrones, porque algunos dicen, imagínate en la noche este perro con niebla, imagínate la niebla londinense, y él aparece, realmente parece el fantasma de un lobo o de un perro, ¿no es cierto? Pero es una criatura fantástica. Pastor blanco suizo. Algunos lo conocen como pastor alemán blanco, y tiene otros nombres. Algunos dicen que proviene de Canadá, otros que es de América, otros que es de Suiza. Está todo combinado, pero en el año 1991, esta raza fue inscrita. Y hace muy poquito, hace un año, creo en el 2011, parece que definitivamente ya es reconocida. Y tenemos una de las criaturas más hermosas, pero por favor, míralo. Qué belleza este blanco inmaculado. José Miguel, cuéntanos, ¿cómo es este perro en la casa? ¿Cuáles son sus particularidades? ¿Y tiene estos poderes sobrenaturales que dice la gente por ahí? Por supuesto, tiene los poderes sobrenaturales para encantar a la gente. Sobre todo a los niños. Es de su mayor gracia. Y lo otro que tiene, oye, es una gran habilidad para ser un perro de, para curar, digamos, niños enfermos. ¿Y cómo es eso? Un propio hermana, una propia hermana de él, es el perro símbolo de la campaña por la discapacidad en Costa Rica. Es un perro que es hermana de ella, que nosotros exportamos, y es chileno. Y aparecen todas las, están todos los... ¡Torpo! Se va enojando en la cámara. Oye, bueno, se le, se le conoce... Es el mejor perro conductor de ciegos, lazarillo de ciegos que hay en el mundo. No te puedo creer. Así es. Ese es un título que el labrador ha tenido durante mucho tiempo. La gente tiene esa sensación. Lo que ocurre es que los ciegos tienen el problema que sienten, bueno, un problema de protección. Lo que agrega este perro es que agrega las mismas características del labrador, le agrega la característica de entregar protección. Una pregunta, ¿el tamaño del perrito es así o crece más? ¿Qué edad tiene él? Él tiene tres años. Él es poco más grande que el estándar de la raza. Pero el otro perro, el normal, digamos, el estándar normal, pesa unos cinco kilos menos. Él pesa 50 kilos, el estándar normal pesa hasta 45 kilos. Oye, maravilloso. Bueno, el parecido que tiene con nuestro pastor alemán, que vemos siempre y es uno de los más populares en nuestro país, tiene algo que ver, tiene algo de sangre del pastor alemán. Es primo, cuéntanos un poquito la diferencia. No es un pastor alemán albino, digamos, dejémoslo claro. Si no, tendría la nariz roja, no es cierto, los ojos también. Bueno, esa confusión casi les costó la vida a estos perros. La verdad es que ellos son pastores alemanes en el origen hasta el año 1930. Posteriormente se pensó que eran pastores alemanes albinos, o sea, con un problema genético. No se reprodujeron, evitaron reproducirlo, los mataron. Y algunos ejemplares emigraron a Estados Unidos y a Canadá. Por eso que está la confusión de cómo se llamaban. Reingresaron a Europa solamente en los años 80. Y Suiza en el año 93, como tú decías, lo inscribió por primera vez como una raza. Y el año pasado, en junio, julio, solamente se hizo una raza a nivel internacional. Pero son, en esencia, pastores alemanes que tienen el estilo o la pinta, digamos, de cómo eran los pastores alemanes antes de que le bajaran la crupa en los años 30 o 40. Así eran los pastores alemanes en aquellos años. José Miguel, para nuestros televidentes, que nos ven principalmente los jóvenes, los niños, ¿no es cierto? Que hacen skate, que hacen bicicleta. ¿Es un perro como para ir a hacer deporte? ¿Es un animal que nos sirva para largas caminatas, para correr, para ir al parque, en definitiva? Como todos los pastores, sí, este perro no es el perro más rápido del mundo, pero sí es un perro que puede correr largos periodos de tiempo y lo hace bastante rápido. Por lo tanto, sí, es un perro pastor. Por lo tanto, es un perro que sí acompaña para la bicicleta, para jugar, para andar en los cerros. Inteligente también, ¿no? Muy inteligente, si no, no sería el mejor perro lazarillo para ciegos. Mira, porque los pastores además siempre son inteligentes, así que todo. De hecho, el perro, por ejemplo, el perro que iba adelante, delante de todos los carabineros, en el desfile militar, era precisamente un pastor alemán. Un pastor blanco suizo que es de la misma raza de él. No era él, pero era un perro equivalente a él. Bueno, es un animal que tiene dimensiones importantes, cosa que en un departamento tal vez o en un lugar muy estrecho no se sienta más a gusto, ¿no es cierto? Es así, es así, requiere espacio. Pero bueno, en ese caso, entonces, si queremos tener un perro pastor adecuado para un departamento, para un lugar más pequeñito, tenemos al Welch Pembroke Corgi, y que trae ahí es Momo Milenko, trae a esta belleza, por favor. León, que nos dé un espacio porque no tienen muy buenas amigas, digamos. Pero mira esta criatura. Vamos, voy a rendirle los honores. Mira, Carlos, mira ese horrible. Y estos honores no son equivocados ni nada, porque son el perro que la familia británica, la familia real británica ha escogido como su perro ideal, ¿no es cierto Milenko? Así es. Cuéntanos un poquito de la relación que tiene este animalito con los reyes de Inglaterra. Bueno, toda la gente conoce estos perros porque son los perros de la reina Isabel. Ella siempre anda con los perros para todos lados y tiene bastante Corgi en su palabra. Ay, lo hubiera perdado, ¿no? ¿Se acuerda de haber visto en los videos? Lo pueden haber visto en los Juegos Olímpicos, salieron al principio. Es increíble. Oye, cuéntanos un poquito de las características de él. Dicen que su estatura tan pequeñita es, tú me lo comentabas, para evitar las patadas de una vaca o de una cabra, que son los animales con que él se tiene que enfrentar y lidiar día a día, ¿no es cierto? Claro. La particularidad de este perro es que es el perro pastor más pequeño del mundo y se utiliza para arrear ovejas y ganado. Y la gracia es que, como es tan bajito, si le llegaba una patada, la patada iba a pasar por encima y no le iba a pegar al perro. Pero la verdad es que ahora, con el pasar de los años, ha ido cambiando bastante eso y ahora es más que nada un perro de mascota que se adapta muy bien a la vida en familia y en departamento. Oye, ¿qué le gusta hacer? Porque es maldadosa, ¿no? La verdad es que es bastante tranquilo, pero lo que más le gusta es jugar con la pelota e ir a la playa. Mira, muéstrenle la pelotita, veamos al tiro. Ha comenzado el show de Esmomo, mira, mira. ¡Déjale! Ahí está Esmomo, señoras y señores. Un perro de la realeza. Cuéntanos un poquito, ¿tiene alguna enfermedad importante o algo con lo que nos podamos encontrar si es que ya nos enamoramos y nuestros televidentes quieren tener un perrito como este? Mira, la verdad es que es un perro bastante rústico. Puede vivir dentro o fuera de la casa. La principal como patología que uno podría nombrar es que siempre tienen tendencia a la obesidad. Pero eso lo maneja... Pero es lo que todos necesitamos. Oye, pero para salir ahí con nuestros televidentes que andan en skate, que no es cierto, les gusta hacer parkour, el perrito ahí con las patitas cortas igual puede... Sí, puede hacer... Porque si es pastor tiene que ser ágil, o sea, uno le puede sacar rendimiento. Sí, para hacer trekking es súper bueno, puede ir a la nieve, a la cerro, a las partes, no hay un problema. Perfecto. Qué bonito. Pero tenme el micrófono acá, lo que está desesperado porque se cayó la pelota debajo de la mesa. A ver. A ver. Ahí va, ahí va. No he encontrado a Maxila por ahí. Ay, Maxila. Perfecto. Oye, no encontramos la pelotita, parece que se la vamos a tener que pagar. No, sí, ya se la pasé. Ah, ahí está la pelotita. Y... Qué bonito son. Bueno, son dos razas maravillosas pastoras, ¿no es cierto? Internacionales. Y nosotros que tenemos uno, ojalá que luego salga, a ver si vamos a tener uno por ahí. Le preguntamos a la Pau. Ojalá, o uno que se esté acercando para mostrarle, porque también es la otra raza chilena, pero estas dos maravillas son perros chilenos, ganadores, me contaba Milenko, que es campeón colombiano, uruguayo, chileno, y lo mismo debe ser León también. Oye, ¿y cómo funciona eso de ser campeón en otra parte que no es tu país? Porque yo no gasto las reglas, pero tú puedes ir a concursar independiente del país que esté contigo. Mira, la verdad es que en algunas fechas del año hay circuitos que son internacionales. Y ahí uno puede ir a competir con los perros en otros países, y bueno, en el caso de él ya he ido a Argentina, a Uruguay, a Colombia, y en todos los otros países he sido campeones, la verdad es que en eso se ha ido. ¿Y novias por allá no tiene? La verdad es que más que novia tiene hijos por allá. Ya, pero entonces lo recomiendas, no siempre debe ser que un perrito chiquitito sirva para un departamento, pero en este caso sí podemos tenerlo en un lugar más pequeñito. La verdad es que se adapta súper bien a los departamentos y también se adapta súper bien a los niños, ya que como tienen las patitas cortas, para los niños es un poco más maniobrable. Y lo otro bueno es que si el niño se llega a caer encima del perro, como igual es un perro robusto, la verdad es que no tiene tantos problemas como un chihuahua o un yorte. Oye, agradecerle por supuesto la visita. Por supuesto, agradecerle entonces a León, ¿no es cierto? El perro fantasma que tiene sus poderes sobrenaturales. Muchas gracias por invitarlo, muchas gracias por darlo a conocer. Y por supuesto a Milenko con Corgi, que es un perro, digámoslo, vuelvo a rendirle culto, no sé esto. Ahí está, le agradecemos mucho la visita de hoy, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos muy pronto nosotros, más en uniforme el día de mañana, recuerden, estamos a las seis y media completamente aquí desde etc. Esta es una semana a la una y nada, pues síganos en Facebook, en Twitter y en todos lados. Estoy bien, cuídense, chau. La música de tus juegos favoritos, ahora en vivo en Video Game Plan. Monzuno, poder monstruoso en tus manos de Imexporta. Sigue a los osos jugosos de Tetra Pak. Protegue lo bueno, presentó Sin Uniforme. Por mí, por mí. I probably shouldn't say this, but at times I guess...